Bueno, las provocaciones nunca eximen de la responsabilidad de quien finalmente responde a la provocación. Pero un profesional siempre tiene que ser profesional y nunca debe, de alguna manera, afrentar al público. Eso es ser profesional. Es que todas esas cosas forman parte de una manera de ser que no es digna de un deportista. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo fundamental en estos momentos es que, frente a actuaciones negativas, no se puede contestar con actuaciones más negativas. Y, desde luego, yo nunca justificaré ni un botellazo, ni un insulto, ni nada. Ahora, es verdad que los profesionales que están en el terreno de juego, que además están muy bien pagados, no pueden afrentar al público.